Andando medio paseando me encontré yo a una muchacha Me dijo donde el cuchillo le enseñe la pura cacha Si lo quieres lo afinaremos pa' darle vuelo a la hilacha Anoche yo fui a su casa que está en la punta de un cerro ¿Y saben quién salió? ¿Quién cree? Su mamá y que ella me echa a los perros Y anoche soñé con ella que me iba a entregar su amor Y cuando iba tras la doncella que cree Pues que suena el despertador En el filo de una daga si anda paseando la muerte Anda y dile a tu marido que esta noche voy a verte A ver si sale un ratito para riparnos la suerte Un día la vi con otro Y le dije Oye ven acá Y le dije Oye tú vos que te crees que soy tu tonto o que Y me dijo Y me dijo que cree Pero si eres mi papá ¿Quién se quiere casar conmigo? Pues conmigo se van a casar De quienes quieren que sea su querido Pues ya saquenme de trabajar Dicen que soy carne seca Que en cualquier gancho se atora La gallina que es culeja Se basó de un ponedor La mujer que nace cerca Y vuelta a nacer mejora Suspiro que de mis ales Si fueras a donde te enví Que bien recibido fueras Si supiera que eres mío Suspiro que desde adentro Te sales a divertir Si no has de lograr tu intento Deja mi vida vivir Suspiro Métete adentro Y no andes tanto que decir ¡Mariachi! ¡Me quieres! Quiero que me regalen una sonrisa Y el mejor de sus aplausos Para lo mejor de mi país El mariachi ¡Mariachi! Dices que no comes tierra Luego de que son los hombres Si esa pancita que tienes es de la tierra que come Que buena suerte tengo Si no fuera por estas noches Que mañana serán recuerdos